¡Vos! ¡Vos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Apoyate atrás si no podés! ¡Buena Facundo! ¡Buena Facundo! ¡Se va! ¡Dale bomba igual! ¡Le botas y rebotas! ¡Esto es! ¡Drama! ¡No te duermes! ¡Jugá más rápido! ¡Referí a tirar la mierda! ¡Vaya! 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 ¡Buena! 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 ¡Dos por la pelota! ¡Bomba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sale! ¡Sí! ¡Va! ¡Sí! ¡Va! ¡Ganamos ahí! ¡Ganamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Andá, Mau, Velasco! ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡ passar! ¡Suscríbete! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, granada! ¡Ale, dale! ¡De activo! ¡De activo, dale! ¡Ey! ¡Ival! ¡Dale! Mantigamos los bloques, boludo. No presionamos al pedo ni tampoco nos quedamos atrás al pedo. ¡Fuera Bruno! ¡Fuera! ¡Sí, sí, sí! ¡Es Bruno! Más sacado, más sacado, dale, dale, Ramos, dale. Bien pisado que estar, eh. Bien, ahí, en medio. Ahí viene. Sigo, eh. Lo marco, eh. Pique de tuya, pique de tuya. Iván, Iván, atacá la pelota, viejo. Sí, seguí, 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 seguí. Ey, Iván, dale, atacá la pelota, dale. Seguí, 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 seguí. Sigo, seguí, 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 seguí. Sí, seguí, 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 seguí ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí no pasa, no pasa! ¡Cerquita, Diego! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Nedro! ¡Eso! ¡Nedro! ¡Eso! ¡Nedro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Otra juega también Arriba, arriba Nosotros Bien, se va bien Arquero Arquero Paco Paco, juegue tranquilo, muchachos Vale, vale, vale Vámonos Volvemos Volvemos Arra con ese Presión, muchachos Presión Adelante, excelente Bueno Bien 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 Quicho 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 Jute, jute Taco, taco Arruin Parado, parado, parado Vuelve Toco Más rápido Toma, bomba, bomba Regale Arriba 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 Volve 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 Dale ahí Dale ahí Buena Ahí, punto Ahí, punto Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 ¡Loco, poco, poco, poco! ¡Loco, poco, poco! ¡Loco, poco! ¡Vamos, vamos! ¡Presiono, presiono! ¡Mateo! 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 ¡Mateo, mateo! ¡Mateo ahí! ¡Mateo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Che, yo le compré un sándwich acoso a Tincho. ¿Vos querés la mitad? No, yo me traje. ¡Ah, listo! Tomá, quedate, mateo, quedate, quedate, Seba. Ya está ahí Está bien, ahí Paco, está bien, está ahí Vuelvemos ahora Nico juega, Nico juega Bueno, bueno, ahí Toco rápido Toco, eso, eso, tanto Toco ahora Eso, seguro el pase Seba No, pues No solo gana, ahí Ahí, ahí Fíjate, si arranca así El negro, el negro Ahí, bien, bien, bien Ahí, bien, bien Chévere, igual Que no te gire, Manny Vayan, vayan, vayan Ahí está, ganamos Le ganamos Fuerte la gamba Ahí está, ganamos Toco Toco Sí, dale, juega rápido Adelante, adelante uno Derecha, vaso, derecha Eh, eh, mano, soltalo Arriba, ahí, sigue, bruno Buena Buena Sigo, lo sigo Lo sigo, Iván Vos ganaste Vos ganaste Vos ganaste Ves, ganalo, bruno Ganamos, ganamos Ganamos, ahí Segura, Iván Tenete confianza, Iván Dale Ahí, ahí Contalo ahí, boludo Tranquilo, tranquilo Lleva, lleva Ahí está Excelente Bien, igual Bien, igual Dale, Iván Dale, Iván Ganamos, ahí Mucho rama Toco, toco Bien, rama Bien, igual Vuelvo, vuelvo Vuelvo ¡Mati! 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 ¡Gol! ¡Cambio, Juan! ¡Acércate! ¡Si quiero, pasa la pelota! ¡Bueno Juan, si bien Mati! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Bueno, bueno! ¡Igual! ¡Igual que recién! ¡Bien! 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 ¡Pasa, pasa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, excelente! ¡Arriba! ¡De una! ¡De una! ¡De una! ¡Ah, era bien! ¡Vamos! ¡No pueden perder la pelota ahí! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Ven a mí! ¡Vamos! ¡Llevis! ¡Llevas! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, population! ¡Llevis! ¡Ahí! ¡Llevis! ¡Llevis! Adelante la pelota Adelante 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 Me muevo en el área Quedate, Nico, quedate Va solo, va solo Va solo, va solo ¡Bien, Bruno! ¡Qué duro, fuck me! ¡Bien, Jalilio! ¡Bien, Jalilio! ¡Buena, Bruno! ¡Buena! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Va a presentar a nosotros! ¡Va a presentar a nosotros! ¡Mirad, Dios fue! ¡Ale, ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Parados, todos paraditos. El bochazo cae nosotros, volvemos. Ahí, ahí, arriba. Vamos a jugar. Sí, vamos a jugar. ¡Diop, diop! ¡Bien, bien! ¡Bien, manos! ¡Bien, manos! ¡Adelante, adelante! ¡Segilo, Seba! ¡Adelante la pelota! Tranqui, dale, estás bien, estás bien. ¡Tres! ¡Mata al medio! ¡Solo! ¡Dale! ¡Tres! ¡Ey, ey, ey! ¡Tres! ¡Dale, un rey! ¡Dale, un rey! ¡Tres! ¡Dale, señor! ¡Ponete igual! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, lejos! ¡No, igual, el animal, la mamá! ¡Deme atrás, eh! ¡No lo comés! ¡No lo comés! ¡Vos ganaste! ¡Vos ganaste! ¡Vos ganaste! ¡Tranquilo! ¿Seguro los pases? ¡Ey, seguro los pases! ¡Ahí se... ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Te hagan poco, dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Me echamos a meter el arco bien, dale! ¡Bravo, cómalo! ¡Muchas tengo el arco bien, dale! ¡Buenos, bruno! ¡Buenos, bruno! ¡Buenos, bruno! ¡Buenos! ¡Buenos, bruno! ¡Buenos, bruno! ¡Igual, Astrid! ¡Igual! ¡No, 100 puntos, 100 puntos! ¡Baja, baja, baja! ¡Buenos, amigos! ¡Buenos, amigos! ¡Buenos, bruno! ¡Escriciolo, presiono! ¡Bario, barrio! ¡Tranquilo! ¡No te mandes, si no hay nadie! ¡Abriste el tema! ¡Abriste más! ¡Coco el medio! ¡Marquita abajo! ¡Vale, Goger, Goger! Niña, vení Va solo, va solo ¡Vale! ¡Jale! ¡Mate! ¡Manu, Manu, Manu! ¡Ven, niña! ¡Bien! ¡Gero, sué tu palo! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Ven! ¡Vamos, ya! ¡Ven! ¡Medio, medio! ¡Bomba, bomba ahí! ¡Ven, atento! ¡Medio, uno! ¡Ven, por ahí! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Medio! ¡Bien! ¡Metelo, metelo! ¡Bien! 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 Tienes un botón, tío. ¡El público! ¡Matea, matea! ¡Matea, matea! ¡Matea, matea! ¡Tipo! ¡Sale! ¡Seguilo, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! Seguilo, seguilo... ¡Azule! 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 ¡Bien está, Nico! ¡Bien está, Nico! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Fuera, fela! ¡Fuera, fela! ¡Fuera, fela! ¡Fuera, fela! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Háblenle. Que está solo. Que cae eso. Háblen lleno ustedes, chicos. Gracias. 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 Gracias.